Número 1248, de fecha 5 de noviembre de 2014, el ingeniero Felipe Manuel Rodríguez Gruyón, alcalde municipal, remitió la información de designación al Consejo Municipal del Director de Planeamiento Urbano. Visto el artículo número 52, inciso R, de la ley 176-07 del Instituto Nacional y los Municipios, reza, la aprobación de los nombramientos y renuncias de los funcionarios y empleados bajo dependencia de la sindicatura, de acuerdo a la estructura organizativa, organigrama y funciones y descripciones de puestos, aprobado y validado por el Consejo Municipal, no, de descripciones de discusión de puestos, deben ser aprobados y validados por el Consejo Municipal y la instancia del control interno de la Administración Pública. En tal sentido, estamos devolviendo el expediente número 1248, de fecha 5 de noviembre de 2014, por carecer de los anexos que son, de los anexos que son, carta de renuncia del renunciante, currículum a vista del nombrado, designación e inclusión del nombrado en dicha nómina. Y le agrego que no solamente la ley, en los incisos que ustedes señalen, le hago sugerencia de que se incluya el reglamento interno del Consejo de Regidores en su artículo 3, inciso R, que reza de la siguiente manera, acta, es decir, no solamente la ley, también nuestro reglamento interno establece en el R, lo siguiente, que el Consejo de Regidores tendrá la facultad de aprobación de los nombramientos y renuncia de los funcionarios empleados bajo dependencia de la sindicatura que hoy es alcaldía, de acuerdo a la estructura organizativa, organigrama, funciones y descripciones del puesto. Como ustedes lo mencionan, solamente en regalo, como establece también nuestro reglamento interno, en el inciso R, que le da valor, sobre todo, de justificación, porque es el que va a venir posteriormente la alcaldía o el alcalde a tratar de rebatir los argumentos. Pero tengo que advertirle algo, y nosotros tenemos que advertirlo. Esto no se trata de una discusión entre la alcaldía y su procedimiento, se trata de que nosotros debemos ayudar a que la alcaldía haga las cosas como manda la ley, como se ha acordado en base a la ley. Quiero que sepa que ese que ustedes escriben ahí, también encuentra asidero en el artículo 84, artículo 84 de la ley 4108 sobre administración pública, que es el consejo que debe conocer de los nombramientos y designaciones del orden administrativo en el ayuntamiento. Es decir, que estamos avalando esto, y el informe de la comisión, agregándole ese pidiendo que le puedan agregar para que le den sostén con su informe. Pero tengo que antes hacer una observación. La persona está, para los fines del alcalde, él tiene nombrado a un funcionario. Nosotros no hemos conocido la denuncia del funcionario Salierna, que dice la ley, que ustedes lo ven, que debe de ser presentada la denuncia, porque nosotros conocimos de su nombramiento. No es cierto que la alcaldía puede hacer esa operación administrativamente. Falso, porque dice la ley que no. Por lo tanto, a la fecha, para mí, ese departamento carece de base jurídica y de legitimidad sus acciones. No sé si hay aquí documentos presentados a la firma de nuevo y cumbre, porque no tendrían validez su firma en este organismo. Me refiero a que el presidente pueda, si está nacido, la sometimiento hoy de planos y proyectos, de planeamiento urbano que le desea devuelto al alcalde, y no lo lleve a la comisión siquiera de obras públicas, que ya en su momento yo voy a observar. Y le agradezco.